Los concejales de Transporte y Turismo, Martina Soirer y Pedro Mancebo, salieron ayer al paso de las acusaciones vertidas por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre el presunto cobro irregular a vecinos de la costa por visitas guiadas al casco histórico en los viajes que hace cada martes un autobús desde el litoral hasta la ciudad. Soirer indicó que ese dinero es el precio del billete de ida y vuelta y añadió que en todo caso el cobro no lo hace ningún funcionario, sino el chofer del autobús. No obstante, aclaró que las reservas de los viajes sí que se realizan en la oficina de turismo de la costa para que así los viajeros sepan que tienen su plaza reservada. Aquí la única cosa que se cobra lo cobra el chofer del autobús de la línea de Costa Azul, que cobra a los clientes, a los viajeros que van desde Orihuela Costa a Orihuela, el ticket de ida y vuelta, la ida cuando suben aquí y la vuelta cuando se suben al autobús en Orihuela. La única cosa que hacemos aquí con la colaboración de la oficina de turismo es coger las reservas para asegurarnos de que todas las personas que quieren ir tengan su sitio y su plaza reservada en el autobús. Las entradas a los museos sabemos todos que son gratis, menos dos museos, que es el Palacio Sorzano y el Museo de Arte Sacro, donde todo el mundo, cualquier visitante, paga su entrada. Igualmente, naturalmente, también los visitantes aquí de la costa, cuando llegan, pagan su ticket de entrada. Repito que los 4,90 euros que se cobran, los cobra el chofer de la línea de autobús de Costa Azul. Costa Azul tiene la concesión de la línea que va a Orihuela, como todos sabemos, y que, consecuentemente, también está en su derecho de cobrar este servicio. Cualquier otra cosa que pueda haber aparecido en prensa de que aquí cobramos y que la oficina de turismo, sobre todo, cobra algunos importes de los cuales no se sabe por dónde van. No sé dónde salen noticias de este estilo, pero si alguno miembro de la oposición piensa de tener que salir con estas cosas, tendría que informarse un poco mejor. Además, la guía turística que se pone a disposición de forma gratuita en Orihuela no viene de turismo, viene de cultura. Y creo que hasta ahora ha tenido buen éxito y sin que nosotros hemos quitado dinero a quien sea ilegalmente. Ambos ediles acusaron al PP de lanzar acusaciones sin informarse antes y el concejal de turismo añadió que el ayuntamiento ya prepara una ordenanza fiscal de precios públicos y tasas encaminado a determinados paquetes de visitas que puedan cobrarse, algo que se pondrá en marcha una vez se firmen los convenios anunciados para abrir al público espacios como el monasterio de San Juan y el seminario. Es algo que sí que ya anuncio, que se va a solucionar y se está trabajando en una ordenanza fiscal de precios públicos y tasas para que determinados paquetes de visitas guiadas puedan cobrarse y por supuesto que el ayuntamiento no corra con un gasto que debería autofinanciarse mediante tasas o precios públicos. Y por ejemplo, una vez que se firmen los convenios que ya se anunciaron por parte de la concejalía de turismo para visitar edificios que se van a abrir al público recientemente, gracias al trabajo del ayuntamiento y gracias a la concejalía de turismo, como puedan ser el monasterio de San Juan, el monasterio de las Clarisas y el seminario. Por lo tanto, decir que es una manipulación de una información en la cual aparece el precio que hay que pagar al autobús por el viaje y en el cual, pues por colaboración y por facilidad también por idiomas, las reservas para ese autobús se realizan en el teléfono facilitado de la oficina de turismo del ayuntamiento de Riguela Costa. Pero en ningún momento ningún funcionario ni ningún responsable de la consejería de turismo o de transportes ha cobrado dinero a ningún viajero. Es decir, los precios y los pagos se realizan, se informa del precio que cuesta el viaje en autobús exclusivamente. Eso el Partido Popular lo sabe, pero, bueno, siguiendo su política de ventilador y de manchar la reputación, pues, de personas que están trabajando para intentar mejorar ya no solamente las condiciones de vida, sino las circunstancias y las conexiones entre Riguela Costa y Riguela, bueno, pues, como digo, intentan manchar esos esfuerzos porque se realiza un trabajo serio desde la Concejalía de Transportes, por fin, porque parece que hasta ahora no existía una Concejalía de Transportes en el Ayuntamiento de Riguela y también desde la Concejalía de Turismo y de Cultura.